daniel en nueva novela pepe y madison se van de spa mañana por primer semifinalista y génesis se propone para otra temporada germán gana mañana primera primer pase a la semifinal todo este más hola constance yo soy roger bienvenidos en esta nochecita rica una noche deliciosa pero no comencemos con este vídeo bastante bueno bastante interesante el tema el tema de top chef vip la eliminación que estuvimos viendo el día de hoy que muchos estuvieron diciendo que fue injusto muchos mencionan que no les gustó la eliminación de génesis pero bueno si si tuvo errores la verdad si tuvo errores queda queda la pregunta si durante el transcurso de la eliminación y el día de ayer también vimos injusticias con génesis muchos mencionan que si muchos mencionan que fueron injustos con ella anteriormente y eso no les gustó tú dime lo que opinas en los comentarios si fueron injustos o no y ahora mañana acuérdate que es ya prueba individual ya vamos a ver los primeros pases a la semifinal cada uno va a competir individual para ver quién gana el primer pase a semifinal por ahí ya están sonando los nombres de laura germán obviamente también alana y sebas ellos cuatro ya sabemos que si llegan ellos cuatro si llegan también jesús entonces peniche pues es el que no llega peniche es el primer eliminado el último eliminado prácticamente antes de semifinal pero la pregunta es quién gana el primer pase a la semifinal yo digo yo digo porque estuve leyendo mucho en redes sociales y están diciendo que germán estaría ganando el primer pase el día de hoy nada confirmado pero tú dime en los comentarios será cierto no será cierto en los comentarios dímelo todo por favor estaré leyendo tus comentarios tus opiniones porque se está poniendo bastante bueno y también vimos a un peniche que propone a una génesis para otra temporada yo creo que génesis ya no se va a querer exponer otra vez a los jueces injustos que estuvieron agresivos con ella tú dime si crees que se va a proponer o no pero por ahí andan diciendo que si va a entrar para otra temporada yo creo que no yo creo no se arriesga pero bueno ya veremos ya veremos ahora fuera de top chef vip podemos ver en primer lugar a daniela con un comunicado que menciona lo siguiente ella ya quiere darle cerrón y cuenta nueva a lo de nacho casano y a lo de new york a ya no quiere estar hablando de eso pero también está mencionando y en redes sociales el tema de que ya tiene nuevos proyectos por ejemplo mañana cierro todos estos temas en hoy en día y enfocarme en lo que viene para mi carrera profesional en mí en mi hija y en mi familia junto a hispano medio y daniel ferrer que su representante caso cerrado no me manden nada mi gente linda si me quieren ya no me manden más basuras por favor estoy preparándome para lo que viene abriendo mis brazos para recibir las bendiciones que me manda mi dios y hacer lo que amo hacer que hablen lo que digan que inventen que digan ya definitivamente no me importa tengo una hija que sacar adelante y yo no vivo del escándalo ni lo necesito para brillar mañana nos vemos en hoy día en vivo sin edición en tele mundo espero que me dejen hablar jajajaja o sea no le dejan hablar ya veremos ya veremos de verdad se va a poner bastante bueno pero daniela ya está esperando nuevo proyecto está esperando novela reality lo que venga no espero que si le den buen trabajo porque la verdad si da rating hay que aceptarlo eres fan o no de daniela si pero da rating la verdad si da rating y otro de los temas es que vemos a pepe y madison por ahí pepe y madison se fueron a un spa a disfrutar a relajarse me parece que es algo que deberíamos hacer todos no ir a un spa relajarte te dan un masajito rico y con eso te alivianas del estrés pero vemos a ya pepe publicando esto entonces se me hace que los dos se fueron juntitos los dos se fueron a disfrutar del spa riquísimo y eso está buenísimo pero bueno me despido te mando un abrazo enorme gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo vídeo de verdad gracias por todo tu apoyo tus visitas tus gustos likes todo y nos vemos mañana tempranito vale recuerda que te quiero mucho te mando un abrazo enorme cuídate bye bye